Roka Yoshin explica que con su poder mental puede extraer toda la fuerza escondida de una persona, más allá de sus límites por muy poderosa que ya sea. Al finalizar el ritual, se obtiene el potencial desbloqueado, un estado definitivo que depende del potencial de cada individuo, no es una transformación con multiplicador fijo. En el caso específico de los Saiyajin, su máximo poder mortal reside en el Super Saiyajin Ordinario, al ser una parte característica de la raza tal como comentó Akira Toriyama. En la saga de Buu, el límite de Gohan estaba en la fase 2, con su potencial desbloqueado superaba el poder que tendría en su hipotética fase 3 y liberaba el poder de su Super Saiyajin Full Power, de ahí que superase a Goku fase 3 e inclusive a Goten's fase 3. Por ejemplo, del anciano que Yoshin liberara el potencial de Broly, este desplegaría un poder superior al límite que llegó como Super Saiyajin Full Power sin necesidad de transformarse, y empezaría a mejorar desde ahí, tal como Gohan siguió mejorando en Super. El término místico proviene del fandom, de modo que no tiene un ki místico ni de características divinas. Es ki ordinario.